Recordamos éxitos, que no pasé de mola ¿Listos? Quiero que tú regreses, no puedo vivir sin ti Mi corazón necesita tu amor para vivir Sabes que estoy sufriendo, sufriendo por tu querer Por favor ya no lastimes, amor necesito de ti Y vuelve, mi vida vuelve Sabes que yo sin ti moriré Y vuelve, por favor vuelve Sabes que sin tu amor moriré Porque somos danzados del ritmo Y avanzando civiles Generación ¿Cachai? ¿Cachai? El mío con las manos arriba Porque ya se han olvidado Que, que, que Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar No recuerdo ser mi mente imposible es de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero vuelvas pronto Para amarnos más y más ¿Cómo dijo? Vuelve Más fuerte Vuelve Yo te necesito Vuelve por favor ¿Qué dice? Vuelve No te necesito No te necesito Vuelve por favor Y más Y más Y más Y más 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 Sabor 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 Y las manos sonritas de aquí para allá Y aquí para allá Y aquí para allá El origen ¿Cachai? ¿Cachai? Y si no olvidaré Esa linda mujer Américo Su recuerdo yo Siempre llevaré Que se vengan los padrinos Siempre encontraré Otro nuevo querer Que tenga su mirada Y su forma de ser ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahora que ya no la tengo ¡Qué marido! ¡Eso! No, no, no lo olvidaré Jamás Y somos Y todas ¡Muevanse! ¡Muevanse! Amiga Luna Escúchame ¡Muevanse! ¡Socando! ¡Hey! ¡Muevanse! 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 ¡Muevitez! ¡Muevanse! 圍sele ¡Muevanse! ¡La, la! ¡Fueron los padrinos! ¡Fueron el médico! ¡So! ¡Nora Luna Midas Dile que la quiero, que me muero por su amor Luna, dile que yo la espero Cada nochecita junto al río la espero Quiero pedirle perdón, por eso me incluye traición Y entregarte mi pasión Quiero pedirle perdón, por eso me incluye traición Y entregarte mi pasión Quiero pedirle perdón, por eso me incluye traición Y entregarte mi pasión Y ya sabes que llego, el original Ricardo, mi hermano, sacando Ehh, 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 sacando Ehh, 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 y rica Y panas la chave y la mamita rica Y ahora, ¿por qué adoro? Por amarte y por deserte Lloro por quererte Por amarte y por deserte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Te abandones Ay nunca, pero nunca Te abandones Cariñita Ay no ser tanto, ay no es tan rico Ay no es tan rico, ay no es tan rico Más arriba Es de la pasolidia Y el original Gachai Generación Gachai en vivo Y como se llama Turumo Como se llama Turumo Los Gachai El original El original Y cantamos O, O, Dice Si se marchó con otro amor Ala Más fuerte que el blanco Como dijo Si se marchó con otro amor A donde Eso Y fuera Amores hay, cariños hay Todititas Pensioneras Amores hay, cariños hay Todititas Recién Me gustarás Me gustarás Una más Los Gachai Si se marchó Con su machón A donde Ala Eso A ver solamente Balones Los Gachos Si se marchó Con su machón Amores hay, cariños hay Todititas Pensioneras Amores hay, cariños hay Todititas Me gustarás Y sabe que volvió Hoy Más subimos que ayer Y con más fuerza ¡Uuuh! ¡Se me viene! ¡Generación! ¡Cachai! ¡Cachai! ¡Uuuh! ¡Nueve! 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 Buena suerte con el amor Que triste es vivir así Con tu aprecio Sin tu cariño Yo no sé Me voy a hacer Pero amor No me hagas sufrir Que es a mí Para ser feliz Que sin ti No sé vivir Estoy a punto De morir ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¡Ja! ¡De las manos de mi salón! Que amor No estás ¡Ja! ¡Qué triste es mi destino! ¡Qué triste es mi destino! ¡Yo tuve suerte contigo! ¡Qué triste es mi destino! Te amo Y no estás Conmigo Y se ve que volvió ¡Porque somos originales! Y cien por cien por mejores Hoy vienes arrepentida Ya es tarde para nuestro amor Ya todo está perdido Porque tú lo quisiste así A que volviste Ya no te quiero Todo nuestro se terminó A que volviste Ya no te quiero Todo nuestro se terminó Señoras y señores Ya llegó Pero Bolivia, América y el mundo Y las palmas arriba quedó Esas palmas arriba Esas palmas arriba Porque esa noche Puro movimiento, mamita Rica Puro movimiento ¡Cachai! 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 A pedido a los novios ¡Voy a tomar! ¡Voy a tomar! ¡Quisiera tomar cerveza! Pero Ricardo Giovanna Quisiera tomar cerveza ¡Dice! ¡Cachai! 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 Cervecita, mi fiel compañera, en mi pena de alegría siempre estás Cervecita siempre tomaremos, si es la quita lo negrita me da igual Se arriba las manos, se arriba las palmas, la gente más alegre, cantamos, 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 cantamos Licor amargo, eres el brillo, en la alegría, en la tristeza, cerveza blanca, cerveza negra, todos tomamos en esta fiesta Licor amargo, eres el brillo, en la alegría, en la tristeza, cerveza blanca, cerveza negra, todos tomamos en esta fiesta Con mucho cariño, para también, para ser compadre también Se arriba las palmas, se arriba, se arriba, que viva los novios ¡Fuevanse, vuelvanse, vuelvanse! ¡La Dovita Cusi! ¡Aj, yeah! Cosí arriba, cosí arriba Cervecita mi fiel compañera Es mi pena y alegría siempre Cervecita siempre tomaremos Si es blanquita o negrita me da igual Y aquí van las palmas Y en los teclados el rey flogando Y aquí van lliva Y aquí van las palmas Licor amargo, eres el brillo En la alegría, en la tristeza Cerveza blanda, cerveza negra Todos tomamos en esta fiesta ¡Eso! ¡Va a bailar, va a bailar, va a bailar todo el mundo! Licor amargo, eres el brillo En la alegría, en la tristeza Cerveza blanca, cerveza negra Todos tomamos en esta fiesta ¡Dinoportos! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Ya llevan las manos! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Con tus producciones Internacionales ¡Wow! Te animan las manos Te animan los brazos ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue la música! ¡Y aquí está! Con mucho helps ¡Lindas chiquillas! ¡Nueven, nuevamente! ¡Lotamos! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, subía Maruja, Paula Barita No se den tantas chiquillas que ni me acuerdo De eso vivan tantas lentas ¡Vuera, veda, 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 veda el toco al puto! Niña chiquilla, niña chiquilla, niña chiquilla Y a veces, niñas y millas Lo bailas, lo gozas, lo bailas así, 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 así Lo bailas, lo gozas, lo bailas así, así Y todos, bueno, bueno, bueno Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tía Yolanda, Rosa Marcela, Paula Dorita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo, que yo viva cuantas verdad Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tía Yolanda, Rosa Marcela, Paula Dorita, Paula y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo, que yo viva cuantas verdad Tantas chiquillas que ni me acuerdo, que yo he tenido, buncha de los compras Yolanda, Rosa lacuna que ni me acuerdo, caña de los compras Yolanda na los espacios que ni me acuerdo, que yo he tenido, hasta el viernes La gente más alegre Llegó, llegó, los gachan ¡Ey! 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 Y arriba las manos, el bocito Cumbia, 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 cumbia Voy a olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, que brita Voy a tomar, pero para olvidar Quiero que al morir tu sol No llores por este amor Y que no lo supiste amar No supiste algo en responder ¡Cantamos, cantamos! Voy a tomar, pero para olvidar No quiero seguir sufriendo No quiero olvidar este efecto No quiero morir, no quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Porque eres hoy, porque me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Ey! 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 Baila, 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 baila Oye Ricardo, oye Giovanna Las palmas se abridan, los lazos se abridan Con las palmas se abridan Tu papi, tu papi, los cachan Eso, y ahora, el pasillo Cumbia, 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 cumbia Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar Te brinda, voy a robar Veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Quiero que no supiste amar, no supiste corresponder No, 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 no Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me niegas la voz Voy a tomar veneno para olvidarte Ya lleva las manos Ay, qué rico bailan A los colegas músicos Para Alex Alex Rivas Y toda la mancha incógnito No hay más Bienvenidos, gracias Por hacernos el aguante ya Ni modo Compartimos con todos ustedes Gracias Ya que está tu grupo Focos Traducciones Internacional Lunita 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 ¡Dame platita! ¡Vamos a los palmas! ¡Palmas de grito! ¡Palmas de grito! Tiene que ser Porque por algo Es cachay Lunita 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 ¡Dame platita! Pues no me he confiado, padre, soy Repulsivamente, no hay Dios Siempre bailo para adorar ¡Cantamos, oh! ¡En la calle! ¡Fuerde a cantar! ¡Cantamos, cuantamos! ¡Lunita! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Lunita! ¡Dame chiquita! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! ¡Fuerde a cantar! ¡Fuerde a cantar! ¡Fuerde a cantar! Porque habrá historias y hoy es un héroe ¡Epa! Yo llevo las palmas, yo llevo Bolivia ¡Lunita, Lunita, Lunita, dame un ratita! ¡Cantamos, cantamos, cantamos, cantamos! Búscame el ajeno, es del sol César propio, encontré el calor Siempre vemos en esa horrible playa La chiquita de la orquícola y sal ¡Lunita, dame un ratita! ¡Lunita, Lunita! ¡Lunita, dame un ratita! ¡Eso! ¡Oye, Ricardo! Todo el baño es el azul A disfrutar Porque habrá historias y hoy es un héroe ¡Lunita, Lunita, Lunita! ¡Lunita, Lunita, Lunita! Y en las tinieblas Y en las tinieblas, no hay un ratita! ¡Lunita, Lunita! Y en las tinieblas, en las tinieblas ¡Lunita, Lunita! Porque habrá, historia sea, eso verá ¡Qué dolor! Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, 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 bájalo Estuve a tu lado, te di mi víctima Te traí en toda, toda mi ternura Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, 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 bájalo ¡Abajito! ¡Eso! ¡Cantamos! Junco tu desprecio, mi amor, nunca te amanezco Te seguí soportando porque te amo acabar ¡Bamina, Cusi! Un poco el sentimiento fue cambiando al rencor ¡Ay! Dándome fuerzas para dejarte ¡Cantamos! ¡Cantamos! Te pedí a ti, te logué a ti Y aún así comprendí a coriza ¡Cantamos! 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 Pues ahora me voy, si es que me pides no vendré nunca más ¡Y cantamos! ¡Cantamos! 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 Que me duele el alma, aunque te siga amando Aunque me muera por ti, ya no vendré Aunque te siga amando Y en silencio lloré Aunque me muera por ti, ya no vendré ¡Muévense! ¡Oye, oye, 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 oye Aunque me duele el alma, aunque te siga amando Aunque me muera por ti, ya no vendré Aunque te siga amando Y en silencio lloré Aunque me muera por ti, ya no vendré No Puta de mira un bondito Arriba, arriba ¡Juévanse! 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 O sino ¡Hay ese! ¡Tén ese! ¡Ya una! ¡Abajito! ¡Abajito! Y de arriba las manos Gloria Gracias Ricardo Gracias Giovanna Se cansaron Se cansaron Sigue Dale Y el aplauso El aplauso para Ricardo Para Giovanna Mis queridos esposos Lo queremos mucho Suena En vida Aquí le lo consagran Chora El besito Pura movimiento Pura movimiento Tumpapi, tumpapi Los gachan Tumpapi, tumpapi Los gachan Mover la cabecita Ey, ey, ey ¡Epa! ¿A qué volviste otra vez? Dime, ¿a qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? Si sabes que ya perdiste No te quiero ver No te quiero ver Ya hay que llamarte No te quiero ver Todo lo que me hiciste No, no te quiero ver Ya no Adiós 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 Y no regreses Eso Nueva cero Para mi compadre Yoni Canaza Para el beso Yoni Y señora Y el de su hija Pura movimiento Pura movimiento Pura movimiento Tumpapi, tumpapi Los gachan Tu papi, tu papi Los gachan Mover la cabecita Chino Ey, ey, ey Te volviste otra vez Dime, ¿a qué volví? ¿Qué estás buscando de mí? Si sabes que ya perdiste Cuando te apuestiste aquí Un respeto por el mundo Ya Aún regresas a mí Nos cuidó donde Ya estamos, ya estamos No te quiero ver Y te alejé de amarte No te quiero ver No te quiero ver Todo lo que me hiciste No te quiero ver No No te quiero ver Ya no Adiós, amor Adiós, adiós Y no de No te quiero ver Ya dejé de amarte No te quiero ver Todo lo que me hiciste No te quiero ver No No te quiero ver Ya no Adiós, amor Y no de Arriba, arriba Unos movimientos Unos movimientos Tus papi, tus papi Tus chachay Para Irar y Margarita Ey, ey, ey Para licenciada Margarita Michelle Para el Soficial Mayor Y Barrio Vani Para Américo y Virginia Escoja Con la mano de arriba Ey, 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 ey Vuelvanse todos así Saya 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 Cholita Saya 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 Cholita Saya Y esta canción Lo compartimos con los Flavantes esposos Esta canción dice El domingo El domingo El domingo El domingo Arriba, arriba 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 Pochicato Como dices Lloran Tu papi, tu papi Nos callan Tu papi, tu papi Nos callan ¡Tu papi, tu papi! ¡Luzia! ¡Ya! ¡Aquí me lo vuelvas! ¡Ey! 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 ¡Epa! Baila, baila, comadre, baila Mentirosa, mentirosa, ya te he visto yo ¿Dónde? Mentirosa, mentirosa, en brazos de otra mano Mentirosa, mentirosa, te quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazos, cantamos canta ¡Ey! ¡No! ¡Aguerte! Yo te vi en brazos de otro El domingo, el domingo Tú estarás con los crachas ¡Ay! ¡Y no! ¡Mi compadre, más ratos! ¡Canta, canta! ¡Ya arriba las manos! ¡Arriba! ¡Familia Cusi! ¡Ahí están los famillas Cusi por ese lado! ¡A ver los Cusi! ¡A ver la lina chiquillas! ¡La lina chiquillas! ¡Ya arriba las palmas! ¡Venme, comadre! ¡Tu papi, tu papi! ¡Luzia! ¡Ya! ¡Tu papi, tu papi! ¡Luzia! ¡Ya! ¡Las palmas arriba, los brazos! ¡Eso! ¡Viva! ¡Ey! 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 ¡A la gente de Cochabaza! Mentirosa, 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 ayer te he visto yo ¡Cochabaza! Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, cálmen, cálmen, cálmen Mentirosa, 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 ment ¿Dónde está Giovanna? El domingo ¿Qué pasó? ¿Cómo canta Alex? Yo te vi, yo te vi, traicionera Ya pues Alex, no te hagas a los casas El domingo Oye, Johnny Estabas con otros Los dos, los dos Los divas, los divas ¡Viva los palmas! ¡Ey! 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 La gente de Gochabamba Nos tenemos mucho Y acta querida ¡Guau! Ya llegaron las linas chiquillas Maroyo, maroyo Parece que soy negativo Me tocan y me estoy electrocutando Negativo, positivo Mejor ni me abracen ya Ya me duele mi oreja Ya compadre, ahí nomás, ahí nomás Tremenda, salgale Está jodido la energía ¡Ay! 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 ¡No más! Toma, toma ¡Taca! ¡Listo! ¡Ay! 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 ¡Lindas chiquillas en el escenario! Faltan dos, faltan dos más, ¿eh? Que se suban Johnny, vamos a escoger A ver, acá hay una Oye, Aldo ¡Acá hay dos! Por favor, al escenario Aldo ¿Qué? Silencio Me he olvidado de mi compadre Sonido mal Gracias, papito Gracias, mi amor Lindo sonido Tremenda belleza Me da ganas de boleártela un ratito, ¿eh? No, mentira, mentira Alejandro Para las linas chiquillas en el escenario Alejandro Ceballos Eso Y señora La gerencia de Alejandro Ceballos y senora Gracias Tremendo sonido Compartimos hasta las 3 de la mañana ¡No hay problema! No hay problema Para Alex Para Alex Rivas Un pedido de Alex Rivas Tremendo chiquillo Tremendo chiquillas, ¿ah? Lindo chiquillas, lindo chiquillas Lindo chiquillas Y el bracito ¡Wow! Lo baila, lo baila, lo baila, lo baila, lo baila Tremendo chiquillos Tremendo chiquillos Lindo chiquillos Lindo chiquillos Lindo chiquillos Lindo chiquillos Tremendo chiquillos Lindo chiquillos Lindo chiquillos Tremendo chiquillos ¡Allerridas y Cogititos! ¡Y cantamos a ver conmigo! ¡Cantamos! Tantas chiquillas que yo he tenido, tantos hombres me han recordado Tantas chiquillas que yo he tenido, tantos hombres me han recordado Villa Yolanda, Rosa Marcela, Paula Dorita, Rosales de Tec Tantas chiquillas que yo he tenido acuerdo, que precio vivas Y eso sí, ella sí sabe, ella sí sabe, más adelante, más adelante ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Va! 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 ¡La gente con chabamba! ¡La palma saldría! ¡Ey! ¡Los brazos saldrían! ¡Ey! ¡Y! ¡Y! ¡Con la palma saldría! ¡Ey! ¡ye! ¡Tu papi, tu papi! Los cancha ¡La bolita! ¡La bolita! ¿Quién está haciendo cumbia? Cumbia, 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 cumbia ¡Qué rico! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Cantamos, salvamos! Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar, mi linda Voy a tomar un veneno para olvidar Quiero que al morir tu sol No llores por este amor que no Supiste amar, no supiste correr ¡Cantamos, salvamos! Voy a tomar un veneno para olvidar No quiero seguir su pelo No quiero olvidar esta fe, no No quiero morir, no quiero apagar mi dolor ¡Cantamos, salvamos! Si sabes cuánto me quiero Si sabes cuánto me amo ¿Por qué eres solo? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar un veneno para olvidarte ¡Ey! ¡Ey! ¡Quiero tomar veneno! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Quiero tomar veneno, mi amor! Para los colegas incógnitos Mi compadre, Ioni Ioni Gereza ¡Bien! ¡Ey! 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 Con Alejandro, Alejandro y su hermosa La palma se abrirá, los brazos se abrirán La palma se abrirá, tu papi, tu papi Nos cancha Cochabamba, cochabamba Cumbia, 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 cumbia Tu papi, tu papi, busca ya Ay, qué rico Saloso Ay, 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 cushi No olvido a tu querer chiquita para dejarte llamar Mi vida, voy a tomar un veneno para olvidar Quiero que alborito yo, no solo es por este amor que no No supiste amar, no supiste corresponder Voy a tomar un veneno para olvidarte No quiero seguir su tenero, no quiero vivir este tenero No quiero morir, no quiero apagar mi dolor Porque todo es el amor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Porque no soy, porque me niegas amor Cochabamba, voy a tomar un veneno para olvidar Para Ricardo y Johanna Eso Alegrinos Los canchan Cumbia, 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 cumbia Cumbia Chai Es otra cosa Otra voz Que, que Que rico Chicas no se vayan ¿Quién ha dicho? Todavía sigue la fiesta ¿Ok? Esta canción Para los flotantes esposos Oye Ricardo Ricky 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 me escuchas Me oyes Me sientes Giovanna Giovanna me escuchas Ricky Esta canción te dedícale a tu esposa Te dedícale a tu esposa Esta canción dice El amor El amor El amor de mi vida Suena Dice 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 Este amor de mi vida siempre serás tú Por ese es tu cariño el amor que tú me das El amor de mis sueños siempre serás tú No quisiera perderte y pensar que te irás Si tú me dejarás Si tú me engañarás Si tú me dejarás yo me moriría Si tú me dejarás no se te haría ¡Fuevense! 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 ¡Fuevense todos! ¡Fuevense todas! ¡Fuevense! 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 ¡ El amor de mi vida siempre serás tú Por eso es tu cariño el amor que tú me das El amor de mi sueño siempre serás tú No quisiera perderte y pensar que te irás Si tú me dejarás, si tú me engañarás Si tú me dejarás, yo me moriría Si tú me dejarás, no sé qué me haría El vasito, el vasito La guerra de Santa Cruz Si tú me dejarás, yo me moriría Si tú me engañarás Si tú me dejarás, yo me moriría Si tú me dejarás, no sé qué haría Chicos, huévanse, huévanse, huévanse Mi querido Ricky Chau, chau Chau, chau, chau Oye Ricky, Giovanna Chau, 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 ch Seguimos Seguimos